Hola, buenos días, bienvenido a este nuevo video En este nuevo video, voy a hacer algunos ruidos con una esponja Si te gustó, los sonidos que hice, por favor, déjalo, suscríbete y comenta Voy a comenzar con esta esponja Una pared de esponja acá An sogar en el cubo de esponja Sonido de esponja Corres Con un volumenio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé si escuchan a un perro ladrón, pero yo sé. No se escuchan, pero viene a un perro acá, pero justo ahora. Un perro ladrón. No sé qué tipo de esponja es, pero me parece interesante. Bueno, hay mucho tipo de esponja, pero es interesante traer esta. No sé si quieres, voy empezando. Voy a usar otra. Esta es la esponja, la metánica. Me acuerdo que este le salió a cosas más. No sé si ahora le va a salir. Sí. Estoy mira. No sé si es malo. No sé si, pero sí. Es un buen sonido. Ahora por esto, perdón, por el sonido de la silla, estoy tratando de darme absolutamente quieta. No, no le cae nada. Bueno, tienes un tiempo de óxido. Bueno, ya creo que era así cuando salte. Voy a echarle más. A ver, voy a usar de ahí con esta. A ver, voy a hacer acá. Estoy probando la salida. Vamos a probar otro. Esta esponja. Vamos a probar otro. Vamos a probar otro. Vamos a probar otro. Acá pasa el conectivo, así que seguramente que se escucha. Acá pasa el que va al centro y el que viene también. No voy a abrir el paquete. Deja la mano Me gustaba el sonido que hacía cuando estaba en la bolsa Me siento muy grande, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me veo hace mucho Me siento muy grande, ¿verdad? ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva! Viene la parte de la más rosa, tiene la parte esta, que es la rosa, y la otra parte la empurra. ¡Gracias! 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 Ahora voy a rascar la esponja a ver qué hice ¡Gracias! 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 Una voy a usar otra chelita de huevo ¡Gracias! 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 Aquí Y ya está. ¡Gracias! 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 Ahora como para ser al • 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 suminido V alliances Voy a hacer el tapín con esto Ojalá, es donde él me ponga, donde les... No me gusta mucho, es que no voy a dejar la cota Ahora vamos a repasar todas las... Y hacer sonar datos a ver qué tal suena Discríbete al canal Ahora voy a probar con la hipoja verde. 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 Y ojalá que tengan una buena noche. Ahora voy a probar con la hipoja verde. La hipoja verde. La hipoja verde. La hipoja verde.